La norma ISO 5349 establece la metodología para medir la exposición de los trabajadores a vibraciones en el segmento mano-brazo. Este estudio publicado en 2021 analiza y compara los resultados de mediciones con acelerómetro con herramientas manuales y hizo la comparación. Y cómo era el resultado si se unía el acelerómetro a la herramienta versus el resultado del acelerómetro unido a la mano del operario. Esta imagen muestra uno de los escenarios de medición. Aquí está la herramienta, un martillo neumático. Aquí vemos el acelerómetro unido a la mano del trabajador. Y en esta imagen superior vemos el acelerómetro pero unido a la herramienta. Entonces la pregunta era si había alguna variación importante o si era indistinto unir el acelerómetro a la mano o a la máquina. Por lo general, pues uno pensaría que el resultado debería ser muy similar. Esta tabla de resultados muestra los resultados de las vibraciones para diferentes operarios. Aquí vemos esta columna es el promedio de los resultados de aceleración como RMS en unidades de metro por segundo cuadrado. Y aquí vemos el rango, la desviación estándar. Por ejemplo, el trabajador 1 a nivel de la herramienta dio 27.5. En la mano dio 25. La segunda herramienta dio 25 en la herramienta, 19 en la mano y así sucesivamente. Ya cuando se comparó en los 5 trabajadores de la prueba, a nivel de la herramienta dio 28.5 metros por segundo cuadrado. Pero a nivel de la mano para todos los trabajadores dio 19. Entonces aquí ya encontramos una diferencia bien importante entre el resultado midiendo con acelerómetro en la mano versus a nivel de la herramienta propia. Esta otra tabla muestra ya el resultado, pero por cada eje. Entonces, cuando se comparó la medición en el eje X, en la herramienta dio promedio de 24 metros por segundo cuadrado, pero en las manos dio 11. Aquí ya vemos una diferencia bien importante. Cuando se evalúa en el eje Y, a nivel de la herramienta dio 9.6 y en las manos dio 7.7. Tenemos una diferencia no tan alta, una diferencia de unos 2 metros por segundo cuadrado. En el eje Z, sí dio bastante similar. 11.5 comparado a 11.1 cuando se midió en la mano. Algo bien importante que observaron los investigadores es la diferencia entre los trabajadores y el agarre que ellos hacían a las herramientas evaluadas. Entonces, podemos observar que no todos los trabajadores agarran de la misma manera las herramientas las cuales fueron ensayadas. Por lo tanto, una conclusión importante del estudio es que según como el trabajador agarre, manipule la herramienta, cuando se le instala el acelerómetro en las manos, eso va a variar el resultado. En cambio, cuando yo le instalo a la máquina el acelerómetro, esto no va a tener ningún tipo de variación o influencia. ¿A qué conclusión llegaron los investigadores? Primera conclusión, no es lo mismo yo hacer un estudio de vibraciones instalando el acelerómetro en las manos a ponerlo en la herramienta. Segunda conclusión, según como el operario agarre la herramienta, si yo le instalo el acelerómetro, así mismo va a variar los resultados. Los investigadores concluyen de que cuando se instaló el acelerómetro en la mano hay un menor dato, un menor valor de la aceleración. Por lo tanto, ellos intuyen de que uniendo el acelerómetro a la mano se subestima el riesgo en comparación a cuando se instaló en la herramienta. Por lo tanto, esto es bien importante tenerlo en cuenta para los higienistas que hagan ese tipo de estudios, dado que podrían tener resultados bastante variables. Estos son los ejes de vibración X, Y y Z. Este es el eje Z, este es el eje X y este es el eje Y. Prácticamente el eje Y va atravesando la mano en este sentido. Nuevamente aquí vemos el eje Z. En este estudio, los resultados más altos fue de 24.3 en el eje X. Cuando el acelerómetro se unió fue a la herramienta. El resultado más bajo fue en el eje Y. Es decir, este eje es el que atraviesa la mano o va a través de los nudillos de la mano. Fue el resultado más bajo. Por lo tanto, como podemos apreciar, cada eje tiene sus valores diferentes y hay que tenerlos todos en cuenta a la hora de valoración del riesgo. Por lo tanto, sería importante cuando se hagan estudios de vibración en las manos. Podría ser importante, de alguna manera, comparar, medir con el acelerómetro en la mano y luego tomar una muestra con el acelerómetro instalado en la herramienta y verificar los resultados. En caso de que den diferentes, que seguramente lo será, es mejor obtener o hacer el cálculo de riesgo con el resultado mayor.